Música Hoy día nosotros hicimos tres quintos, intercambio de semillas, de saberes, de sabores también y a la vez también de rescatar lo que eran nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos que antes nuestros pueblos lo hacían y no era necesario tener plata para poder tener lo que uno tenía o lo que el otro no tenía, entonces había el alcance para que todos los tuvieran y por eso hoy día nosotros como organización y como mujer porque sabemos que nosotros, las mujeres y no rescatamos esto que con tanto, nuestros antepasados lo hicieron y si nosotros no los rescatamos esto se pierde y a la vez también es conservar lo que son las semillas ancestrales que nos dejaron nuestros abuelos nosotros tenemos una visión los mapuche que hay que cuidar todo esto, toda la naturaleza, todo el agua y hoy día sabemos que el agua está privatizada, sabemos que ya las forestales lo invadieron todos entonces por eso que hoy día nosotros haciendo conciencia y que sabemos que nosotros como mujeres somos las que mantenemos, vamos a mantener esto Mar y Mar y Mar y Mar y Mar y por la muerte, Mar y Mar y con Puche, saludar a todos los que nos ven a través de hoy Cañete y diferentes medios de comunicaciones primero que nada, estamos muy contentos, señores, estamos muy contentos digamos de este trabajo que venimos realizando ya durante todo este año con las mesas de mujeres de distintas partes del territorio y de distintas partes de la región del Bío Bío hoy día nos encontramos que hay gente de Alto Bío Bío, de Santa Bárbara, de Mulchen, de Arauco, Lébulos, Álamo, Tirúa, Contulmo de diferentes partes del territorio como te decía recién y precisamente para poder realizar este trafquinto que tiene que ver con el intercambio de conocimientos, semillas, árboles y también por supuesto intercambio reflexional respecto de lo que hoy día está aconteciendo con nuestros pueblos originarios donde la mujer tiene un papel fundamental dentro de la reconstrucción del tejido social también portadora del conocimiento ancestral es un pueblo que está más vivo que nunca y muy contento de participar en entregar un granito de arena en estas instancias y a seguir trabajando por la dignidad de nuestro pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!